Y ahora vamos al recuento de la protesta nacional que comenzó primero como una protesta pacífica en contra del paquete de medidas gubernamentales de reforma a la seguridad social y como resultado de la brutal represión gubernamental, desembocó en una verdadera rebelión nacional en reclamo de libertad y democracia en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El miércoles pasado el presidente Ortega aprobó el decreto 03-2008 con el que pretendía recaudar 250 millones de dólares a través del aumento de las cuotas patronales y laborales e imponiendo un ilegal impuesto del 5% a las pensiones. La medida fue rechazada por las cámaras empresariales como una decisión unilateral del gobierno que traerá más desempleo en el país. Esa tarde un grupo de jóvenes universitarios convocaron a una protesta en el centro comercial Camino de Oriente utilizando en las redes sociales la etiqueta SOS INS. La brutal represión a esta protesta pacífica fue la llama que encendió la protesta nacional. Maynor Salazar nos cuenta la historia. La Policía Nacional, fuerzas de choque y miembros de la juventud sandinista reprimieron la tarde y noche de este miércoles con palos, tubos y piedras a jóvenes y adultos autoconvocados en el movimiento SOS INS. La directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, Cisas, Ana Quirós, fue golpeada de forma brutal en la cabeza y en el cuerpo, provocándole varias fracturas. Mientras realizaba una transmisión en vivo, el periodista de Onda Local, Julio López, fue golpeado con un objeto en la cabeza, quedando inconsciente durante varios minutos. Los ciudadanos se reunieron en Camino de Oriente para protestar por las reformas realizadas por el gobierno del presidente Daniel Ortega al Instituto de Seguridad Social. El plantón inició a las 5 de la tarde. Las primeras personas que llegaron fueron golpeadas por miembros de la JS. Jorge Borges, pensionado, fue acorralado por las turbas y lastimado con un tubo. Me quedaron las turbas, tanto las camisetas rayadas como los motorizados. Yo vine acá porque soy pensionado reducido de vejez. Ahora vienen y echan el comunicado que van a quitar el 5% sobre nuestro sueldo. Nuestro sueldo es una miseria lo que agarramos, todo está carísimo y por eso yo vengo a apoyar lo que es de nosotros. El fotoperiodista Alfredo Zúñiga también fue acorralado y golpeado por las turbas andinistas. También le robaron su cámara y varios lentes que usaba para trabajar. Las turbas llegaron, loco atacaron y yo hermano, estaba haciendo mi trabajo. Me agarraron como 20. Me agarraron una de las cámaras, pum, me la quitaron y me dieron con palo, loco aquí. Me agarraron, me agarraron. ¿Cuántos fueron? ¿Todos? Loco, yo creo que fueron todos esos hermano. ¡Los ciudadanos que llegaron al Centro Comercial Camino de Oriente no estaban armados! En sus manos andaban cartulinas que contenían frases que rechazaban las reformas a Lins. ¡Soy a los pueblos parásicos! ¡Soy a los pueblos parásicos! ¡Soy a los pueblos y dicen! ¡Así es lo verdadero! La juventud sandinista estaba armada con garrotes y tubos de metal. ¡Fue, es, es, es! La fuerza de las turbas sandinistas obligó a los demás ciudadanos a moverse a la carretera. En medio de la agresión, un camarógrafo de 100% Noticias fue despojado de su cámara. Y me agarró como tres chavalos de atrás y uno me arrebató la cámara y salió corriendo. Le dije al policía que me vayan a arrebatar la cámara, que me la robaron y le valió. Se hizo del sordo, se hizo del chaquilo. Los conductores que pasaban por la carretera en señal de apoyo sonaban la bocina de sus carros. Cada vez más y más pobladores se están acercando aquí al sector de carretera Masaya, frente a Camino de Oriente. Ya en este momento la población que estaba en Camino de Oriente está replegándose. Van rumbo a la rotonda Centroamérica. Están llegando los antimotines en este momento. A las 6 y 10 de la tarde, unos 200 antimotines llegaron a reprimir la manifestación. Formados en dos hileras con escudos protectores, armas equipadas con bombas de gases lacrimógenos y con tubos en la mano, los antimotines bloquearon el paso de los ciudadanos. El equipo periodístico de Confidencial logró cruzar las hileras de antimotines. Sin embargo, durante la cobertura realizada en esta zona, fuimos golpeados por las fuerzas especiales de la Policía Nacional. Soy periodista, ¿por qué me pegás? ¿Por qué me pegás? Hoy, 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 es periodista, periodista. Soy periodista, soy periodista, soy periodista, soy periodista, soy periodista. ¿Por qué lo vas haciendo? 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 A las 6 y 40, el grupo de protestantes llegó a la rotonda Jean Paul Jenny. Todos ingresaron al predio que existe en medio de este punto. Los antimotines cerraron el perímetro. Las policías están violentando los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense. Los miembros de la juventud sandinista se sumaron a los antimotines y comenzaron a perseguir a los ciudadanos y medios de comunicación. ¡Piedra, piedra, piedra! Los antimotines nos están replegando con piedra, vamos. ¡Piedra, piedra! ¡Vamos, juventud sandinista! ¡Ricky, ricky, avanza, Ricky, avanza! La represión de la policía y los miembros de la JS dispersó a los ciudadanos. Adrián Mesa fue cortado en su brazo y su espalda. Él contó que no tuvo tiempo de huir. ¿Qué fue lo que te pasó? Nosotros estábamos protestando pacíficamente, reclamando los derechos de nuestro pueblo y esto fue lo que pasó. La opresión de un gobierno dictador. La lucha de nosotros apenas está comenzando. La violencia terminó pasada la media hora. Los antimotines recularon hasta la rotonda Centroamérica. Sin embargo, algunos jóvenes y adultos que todavía estaban en los alrededores realizaron un nuevo plantón frente al Centro Comercial Galería Santo Domingo. ¡El pueblo, un hijo, mamá será vencido! Pero la protesta no duró mucho, porque los antimotines llegaron otra vez a reprimir a los ciudadanos. En la UCA, motorizados y turbas sandinistas también agredieron a jóvenes universitarios. La calma solo regresó pasada a las 9 de la noche, aunque los motorizados seguían resguardando la zona.